bien mis amigos tal como habíamos previsto el omicron una variante bastante contagiosa está arrasando contra los no vacunados esto es increíble en nueva york en el estado van trescientos y pico de muertos pese a que hay 13 mil 13 millones de vacunados y los hospitales están llenos de personas que no entendieron la orden de vacunarse y ahora están desesperados en santo domingo hay grandes figuras contaminadas como herrera el cantante de merengue está pavel núñez enfermo y funcionarios del gobierno y acaba de anunciarse de la muerte del padre luis rosario el pastor de la parroquia de san juan bosco líder de la pastor de la pastoría juvenil de la iglesia católica un hombre muy respetado y muy querido esto es señores el panorama que estamos mirando pero estamos mirando contentos también que los no vacunados no han tenido un impacto tan negativo y hay una leve una leve en un leve impacto en la salud del vacunado eso es algo maravilloso porque se le está diciendo a todo el mundo con la vacuna te proteges sin la vacuna no te proteges y peligra tu vida entonces queremos decirle que también hay 170 mil niños en este momento contagiados en toda la nación y esto también es preocupante no sé cómo en la anterior pandemia los niños no se contaminaron con tanta fuerza no tuvimos ese impacto pero también los niños están siendo vacunados ahora lo que quiero es llamar la atención de que cerramos el año con un ciclón de omicron que está arrasando contra los más vulnerables en términos de que no tienen la vacuna de que tienen condiciones de salud vulnerables y de que son el blanco favorito de esta variante que va a seguir para siempre pero que está marcando diferencias notables porque no es lo mismo una segunda variante que no respete la vacuna ya existente y que esté matando a 10 crecimiento eso es algo que puede tener un impacto menor pero no es la cosa para alarmarse como estamos viendo efectivamente hay familiares que tenemos contagiados pero en cinco días desaparece la contaminación y aquellos que no se han vacunado fácilmente caen en la emergencia entonces cada vez se aclara más todo el panorama vamos a ver cómo la gente sigue educándose en esto y aprende a respetar las directrices científicas de la pandemia usted qué opina compadre muy brevemente ya en el día de hoy la organización mundial de la salud ha dicho que la nueva variante del virus el omicron circula a velocidad sin precedentes o sea que se difunde se propaga contagia fácilmente a todo el que está a su lado que encuentra de paso en el día de hoy se anunció ya en el cierre de la tienda del gigante a por todos sus todos sus productos porque el personal también está contaminado solamente van a dar servicio a larga distancia ante cualquier emergencia los vuelos se siguen suspendiendo porque toda la tripulación tiene dificultad y el personal de trabajo óigase bien si no tomamos la serie de decisión de suspender los eventos masivos y los eventos a nivel de las casas de fin de año el omicron y la delta van a dar abrazado con cada uno de nosotros no nos confiemos señores hay mucha preocupación cada día se siguen abriendo nuevos centros para toma de muestra son largas y largas las filas de personas que están desde las primeras horas chupándose este frío que es mortal y el proceso es sumamente lento cuando se llega ahí que hay dos personas con computadora preguntando y fuñendo y la gente te dura el día entero sea si no tomamos las precauciones de vida los hospitales van a seguir llenando se van a colapsar falta de personal las ambulancias no están operando como deben porque el virus actúa de manera veloz muy rápida y si nosotros no tomamos la decisión como lo he hecho yo yo estoy en mi casa yo tengo pánico y tengo miedo hágalo para que después no esté llorando como jeremías lo que no supieron defender como hombre muy bueno compadre muchísimas gracias se acerca el final del año estamos mirando ya que la fiesta de está en square se va a hacer con unas 15 mil personas en comparación a lo que ha sido siempre es muy muy mínimo muy mínimo esto un millón de personas reducido a 15 mil pero es una manera de mantener esta tradición y con distancia social celebremos la llegada del 20 22 con prudencia celebremos con nuestra cena en familia con nuestras más cercanas personas totalmente protegidas por la vacuna y cuidemos nuestra salud bendiciones compadre mantenemos firme y libre de este enemigo yo lo que no entiendo es la terquedad del alcalde y de los organizadores del evento de tan square si esto es tan tan veloz porque hay que mantener la celebración yo estoy en contra de esa celebración es terquedad del alcalde para salir porque a la 12 de la noche tiene que entregar la ñoña para salir y caer y oso estoy en contra de eso porque un caldo de cultivo para que se siga muriendo neoyorquino dominicano latinoamericano estoy en contra mi compadre yo también así que ese figureo y ese populismo de bild y blasio no tiene sentido histórico para cerrar su gestión porque no es ahí que te va a definir lo que le hizo muy malo bien bendiciones hasta la próxima yo no entiendo si quieres recibir nuestro programa sólo tienes que suscribirte a nuestro canal en youtube dale a la campanita y recibirás notificaciones de nuestra programación todos a disfrutar entre líderes